Oye, oye, ¿qué te pasa? ¿Ya me vas a decir? Llevas un buen rato, así con cara de tonto. Bueno, ¿eh? Está bien, está bien. Ya no te voy a insultar, pero en serio, ¿qué ocurre? Oye, se supone que hoy nos toca nuestra noche de películas de terror. Y créeme, tengo nuevas propuestas para ti, para que te asustes de verdad. ¿Eh? Ay, no me digas que estás así por eso. Ay, pero pensé que a ti no te importaba. Ah, oye, ¿eso es un show para perdedores? Sí, sí, gente así, muy fresa y que le gusta ser popular y todas esas tontas cosas superficiales, ¿pero en serio a ti te importa? ¿Qué pasó con todo ese discurso que siempre me dices? Ay, bla, bla, bla. Oye, regresa a tu sintonía. Tal vez esto te cayó de peso por el hecho de que últimamente has estado pensando en que quieres tener una pareja. Ay, ¿de qué te sonrojas? Me lo dices siempre. Vamos, tranquilo. No pasa nada. Esos son unos festivales muy absurdos, acuérdate. Siempre lo hemos platicado. Nos burlamos de todos esos que son populares. ¿Y ahora quieres ser parte de ellos? ¿Así? ¿De la nada? Tranquilo, no pasa nada. Solamente que céntrate, ¿ok? Mira, te voy a mostrar unas capturas en mi celular de las películas que vamos a ver. ¿Qué? A ver, espera un momento. ¿En serio quieres comprar botana? Pues qué bueno que me dices, porque ya vamos a llegar. A ver, acompáñame. Sí, hay una tienda aquí, abierta todavía. Ya sé que es muy noche, pero no te preocupes. ¿Ellos cierran? Eh, no. Creo que nunca cierran. Están abiertos las 24 horas del día, así que ven. Ah, veamos. ¿Qué se te antoja a ti? ¿De todo? A mí también, de hecho. A mí me encantaría llevarme todo, pero... Ay, no tengo mucho dinero. Creo que solamente voy a comprar las palomitas. Muy acorde a esta noche de películas de terror. ¿Y tú? Oh, vaya. ¿En serio también? Bueno, pues que sean dos. Aquí tienes, señor. ¿Ah? ¿Cómo dice, perdón? ¿Eh? ¿Que si él y yo qué? No, 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 no. Tranquilo. No somos novios. Solo somos amigos y vamos a tener una noche de películas de terror, muy acorde a estas fechas. ¿Ah? ¿Y usted cómo sabe eso? Sí, sí. Va a haber un festival de terror, ya sabe, de Halloween. Pero no vamos a ir. Eso es para tonta gente superficial. Y yo no me voy a mezclar con ellos nunca. Aparte, ¿a usted qué? ¿Cómo se enteró? Ah, claro. Uno de sus sobrinos va con nosotros en la universidad. Bueno, pues sí. Pero nosotros no vamos a ir. Ni siquiera tenemos planes de ello. Bueno, nos veremos, señor. Buenas noches. Uf, vaya tontería. Es increíble que hasta el señor de la tienda esté al tanto de estas estupideces. Ay. ¿Y ahora a ti qué te pasa? Ay, no, no puede ser. Otra vez te movieron. Sí. Creo que no vas a estar en paz, ¿verdad? Ay, ¿tú crees que no me doy cuenta? Después de esa plática con el señor de la tienda te pusiste raro. Quiere decir que a ti sí te importa después de todo el festival del terror en la universidad. Eso del Halloween. Uf, este señor. Hay personas que no saben lo que provocan con sus tonterías, con sus palabras absurdas. Nos llegan flashbacks de la nada cuando ya estamos bien. Bueno, no pasa nada. Como tu mejor amiga, soy capaz de hacerte olvidar eso y hacerte sentir bien. Así que vente. Ya, no seas tonto. ¿Qué? Ay, eso ya lo hemos platicado muchas veces. ¿En serio quieres que te lo vuelva a repetir? ¿Que por qué no quiero ir al festival de Halloween en la escuela? Ay, primero porque todos los que organizan eso son personas que me han molestado. Ya sabes, de esos abusadores o bullies que se les hace fácil simplemente fastidiar a alguien que se ve diferente a ellos o que no lo entienden y que no les interesa. ¿Eh? Primero eso. Después... Ay... Yo no tengo que ponerme. Y no me interesa tampoco. Tendría que comprar ropa. Y no tengo dinero para perderlo en eso. Y lo último y más importante es que no tengo con quién ir. O sea, una pareja. Ya sabes a qué me refiero. Y este año la temática es... Disfraces en pareja. Baile. Ya sabes. Puras tonterías. De gente que... Ya está con alguien. Y yo estoy soltera. No podría aunque quisiera. Aparte, ya es demasiado tarde para decirle a un chico. No creo que nadie... Quiere ir conmigo. También por eso... No me interesa. ¿Mmm? ¿Y qué es lo que pienso hacer? Pues... Tú ya me conoces. Lo de siempre. Encerrarme en mi habitación. A ver películas de terror. Comer botanas. Escuchar música potente. Y ya. Eso es todo. Bueno. Eso... Si mi madre no me pone a limpiar la casa otra vez. De pies a cabeza. Hasta la última habitación. Pero... Si te soy honesta. No me disgusta. Al contrario. Siempre es bueno estar en un ambiente limpio. Me gusta mantener todo limpio. ¿Qué? ¿Eso es todo? ¿Cómo que eso es todo? Tú también lo haces. Ya déjate de tonterías. No pienses eso. Mejor vamos a disfrutar de la noche. Mira. Estos festivales son precisamente para otro tipo de personas. No para nosotros. O sea. Imagínate. Hacer un festival. Así. Muy llamativo. Para que todo el mundo se entere. De una festividad. Muy... X. Esto no es celebrar Halloween. Para mí. Celebrar Halloween. Es estar en un ambiente cómodo. Con personas que realmente te entienden. Con mejores amigos. Haciendo actividades que realmente disfrutas. Tómalo con calma. Y... Deja de comerte las palomitas. Todavía no llegamos a casa y ya te las estás acabando. Guarda un poco para las funciones. X. Y ahora qué te pasa. Oye. No se te va a parecer el payaso asesino por aquí. Así que no te preocupes. Aparte. Yo te defenderé. Ja, ja, ja. Bueno. Es que tienes la cara de espantado. ¿Qué te pasa? Ja, ja, ja. ¿En serio te dio miedo esa escena? Ah. Yo pensé que había otras más aterradoras. Ay. Pues claro que no. Yo llevo años ya viendo este tipo de películas. Y ya nada me sorprende. Pero tú, bueno, a raíz que nos conocimos, también te empezó a gustar esto. Ja, ja, ja. De hecho, eres el único que me aguanta el paso. Ja, 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 ja. Oh, por cierto. ¿Vas a querer comprar más botana de regreso? Ay, pues claro que sí. Hoy vamos a ver otra película. Ja, ja. Pues ya se acerca Halloween. Estas semanas son de terror. Y hay que celebrarlo bien. ¿Ah? ¿Esta vez solo quieres unos cacahuates? Ah, perfecto. Sí, nos queda de camino. Ya lo sé. Tomamos otra ruta, pero no importa. Ja, ja. No quise hacerlo. No quise hacerlo. Realmente solo lo hice para que me siguieras. O que tú fueras a mi paso. Pero nada más, ¿ok? ¿Ah? ¿Qué has dicho? ¿Yo nerviosa? Ay, por supuesto que no. A ver, piensa un poco. He visto todo tipo de películas de terror. Monstruos, asesinos. Gente loca. Incluso, seres mitológicos que vienen de otra dimensión a por tu alma. Ja, ja, ja. Y nada de eso me da miedo. Al contrario, puedo verlas a oscuras y muy avanzada la noche en la madrugada. Ah, ¿tú crees que tú, un chico común, normal, sí, mi amigo y el cual estimo mucho, me va a poner nerviosa? Por supuesto que no. Ja, ja, ja. ¿Eh? ¿Que me sonrojé? Claro que no. No digas estupideces. Tal vez hace demasiado calor. ¿No te has puesto a pensar en ello? Mejor camina. ¿Eh? ¿Tú lo has estado pensando? ¿Qué cosa? Ah, eso de la fiesta de Halloween de la universidad. ¿En serio todavía sigues con ese tema? Pensé que ya lo habíamos cerrado. No hay nada que hablar. Quedamos en que no vamos a ir. En cambio, tú y yo vamos a quedar para hacer otras cosas. Juntos. Bueno, como amigos, claro. ¿Eh? A ver, espera. Yo creo que te está afectando algo en el cerebro. No digas tonterías. No digas tonterías. Ja, ja. A ver, a ver. Espera un momento. ¿Quiere decir que en estas últimas noches ese tipo de pensamientos te abruman la mente? A ver, piensa un poco. ¿Tienes pareja para empezar? ¿Tienes alguna chica que realmente quiera ir contigo a ese tipo de fiesta? Y contéstame con la verdad. Nada de mentiras. Ni información oculta. Bueno, estoy pensando que tal vez ya conociste a una chica que no me has presentado aún. ¿Ah? No. Bueno, entonces, ¿alguna de nuestras compañeras te gusta? Y tal vez piensas en preguntarle e invitarla. ¿No es eso? ¿Lo ves? ¿Con quién entonces vas a ir? No tienes con quién. Y ya es demasiado tarde para conocer a alguien rápidamente e invitarla. Aparte, si tú piensas ir solo, tampoco es opción. Recuerda, ese anuncio que pusieron las tontas flacas. Lo dice muy específicamente. Con pareja. Nada de solitarios como nosotros. Vamos a la tienda. Aquí está enfrente. Hay que comprar unos cacahuates. Y vamos directo a casa. ¡Uy! Estoy muy feliz. Te va a encantar la propuesta que tengo para esta noche. Son dos películas de terror. Una es medio de comedia. Y la otra de ciencia ficción. Pero el horror es la principal atracción. ¡Qué gracioso eres! ¿Qué pasa contigo, borreguito? No me digas que fueron demasiadas noches de terror para ti. Pensé que aguantabas más. Y eso que todavía no empieza Halloween es para la siguiente semana. ¿Qué? A ver, espera. Repítelo. Porque parece que escuché mal. ¿En serio? ¿Has dicho esas palabras en una frase? Y me lo estás diciendo a mí. Oye, ¿acaso perdiste la cabeza? ¡Claro que no voy a ir! Llevo todo el mes pensando en eso. Y no voy a cambiar mi decisión nada más por ti. ¿Qué mosco te picó tan de repente? ¿Y si sabías que esta sería mi reacción? ¿Aún así me lo pides? No, ni siquiera de forma amable. ¿Qué? A ver, espera un minuto. ¿Me estás diciendo que vas a hacer incluso algunas tareas por mí si te acompaño? A ver, como qué. Tal vez me convenzas. Ah, no. Si es por eso, claro que no. No es tan simple. ¿Quieres que yo sea tu pareja para esa tonta fiesta superficial de las flacas? Bueno, no tengo que usar. ¿Ah? ¿Tú sí? ¡Guau! ¿Eso quiere decir que te estás preparando? ¿Sí piensas ir? ¿Después de todo lo que hemos platicado? ¿Y qué pasó con los planes que ya tenemos? Películas de terror y... Palomitas, botanas en general y... Escuchar música, potente. ¿Qué pasó con eso? Ajá. No me digas que soy demasiado para ti. Y prefieres ir a esa fiesta solo para no estar conmigo y asustarte más. ¿No es eso? Seguro. Tal vez soy demasiado aterradora para ti. Y te causo escalofríos. Y prefieres ir a una fiesta cualquiera de Halloween con tal de no vivirlo realmente. Eres tan divertido cuando intentas mentir. ¿Por qué no te sale? Yo me doy cuenta. Ja, 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 ja. Bueno, bueno. Mira, vamos a hacer un trato, ¿sí? Si yo te acompaño a esa fiesta absurda, tú vas a tener que hacer algunos encargos. En mi nombre. ¿Aceptas? Y con encargos me refiero a cosas que tal vez te den mucho miedo, escalofríos o incluso vergüenza. ¿Estás dispuesto, en serio? Tú ya me conoces y no juego. Y conmigo las cosas son muy serias. Y cuando quiero que cumpla alguien lo que pido, así se hace. ¿Estás completamente seguro de asumir ese riesgo? Pero acuérdate que se trata de mí y tú ya me conoces. Ok, ok. Te veo muy seguro y decidido. Eso me gusta. Bueno, acabas de hacer un trato con la chica. Quizá más imaginativa, creativa y terrorífica que puedes conocer. Pero bueno, me agrada esto. Después de todo, creo que el sacrificio va a valer la pena al final. Dame tu mano y cerremos nuestro trato de una vez. Te acompañaré con gusto. Lindo corderito asustadeso. Ay, qué adorable. Esto es tan dulce. Y bien, señor, ¿está complacido esta noche? Deseo concedido. Hemos llegado juntos a esta inútil fiesta de pacotilla de Halloween organizada por un grupo de esqueletos maliciosos. Ok, ok. Ok, ok. Me comportaré. Solo porque esta noche estoy muy motivada. ¿Eh? Así como lo escuchas. Tengo unos sentimientos encontrados. Por un lado, estoy demasiado molesta por venir aquí. Pero por otro, pienso y digo, mi recompensa valdrá la pena. ¿Qué? ¿Aún sigues con eso? No, no te voy a decir aún. Ni una sola pista. Oye, creo que te lo mereces. Me hiciste venir a este lugar. Cuando debería de estar en casa poniendo a todo volumen grupos de metal noruego en vez de estar en este escenario mal hecho con utilería barata. Así que no, no te voy a decir que tengo pensado para ti. Más tarde. Aguántate. Lo que deberías de hacer es disfrutar de la fiesta, querido corderito. ¿Eh? ¿Pero qué haces, estúpido? No me tomes de la cintura. No creas que porque somos pareja en este evento, voy a tolerar ese tipo de cursilerías de tu parte. ¡Uy! ¿Qué acaso no fui clara contigo? Lo único que puedes hacer es tomarme de la mano. Y eso fue demasiada complacencia. Idiota. ¿Eh? ¿Y ahora qué? Ah, buenas noches. Sí, sí, aquí estamos. Yo sé que todos están algo sorprendidos, pero después de todo, lo pensé bien y... Sí, no soy muy sociable. Y creo que sería muy entretenido venir con ustedes a este tipo de fiestas. Veo que este es el resultado de una gran organización por parte del Consejo Estudiantil. Ya veo. Ponche de frutas con un poco de gomitas de gusanos. Cráneos de unicel y calabazas podridas. Bien, la peste va muy acorde a su estilo. ¿Eh? Oh, disculpen. No pensé que mis comentarios fueran tan duros. De hecho, solo son una broma. Que sonaba mejor en mi cabeza. ¿Eh? 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 ¿Qué dices? ¿Que de qué vengo disfrazada? Pues, en realidad, no tengo disfraz. Es mi ropa del diario. Pero claro, para ustedes es excéntrica y extraña. Y eso es suficiente para mí. No gasto ni pienso de más. Y ustedes están satisfechos. Tuche. ¿Que no es obvio? Tanto mi pareja como yo venimos a disfrutar de este festival. Pero solo un rato. Bailar y comer. Lo cual es mi parte favorita de hecho. Y después, nos desaparecemos. ¿Bien? Bueno, nos vemos. Y que ustedes también disfruten del festejo. Malditas hipócritas. No las tolero ni en pintura. ¿Qué has dicho? Ah, sí. Pero cuando bailemos, trato de no acercarte mucho. Por el momento, no quiero desgastar el contacto humano que tolero. Mira, a ti por alguna razón te soporto. Pero no te excedas, ¿ok? Que tengo un límite. Y si lo pasas. No creo que quieras saberlo. ¿Eh? ¿Aún sigues con eso? ¿Otra vez? ¿Quieres saber cuál es el pago por hacerme venir aquí contra mis principios? Bien, bien. Creo que lo haré. Después de todo, ya estamos aquí. Ya me hiciste venir. Escucha con atención. Como te gustan los disfraces, compré algunos para ti. En casa, me los vas a modelar. ¿Sabes? Hace mucho que no tengo contacto con un chico. Y pienso que me vendría muy bien ahora. ¿Qué pasa? ¿Te acabas de sonrojar? Claro. Por eso te lo estoy diciendo ahora. Sabía que tendrías esa reacción. Y aún no termino. ¿Y qué crees? Después de eso, quiero que seamos novios oficialmente. Y así poder besarte y estar contigo de una manera más privada e íntima. Claro, conservando las apariencias frente a todos. Digamos que tengo una imagen de chica ruda que debo de mantener siempre. Pero solo tú tendrás a mi lado más cariñoso. Y esta noche, quiero que seas mi esclavo. Después de todo, te haré sentir lo que yo al venir a este lugar. Simplemente lo mereces, corderito. ¿Ah? ¿Ah? excelente pregunta. ¿Que por qué no quiero que me toques? ¿Que me tomes de la cintura? ¿O de la mano? ¿O me acaricies la cara? Las apariencias, bomboncita. Pero que te quede bien claro. Por supuesto, que muero por un beso tuyo. Ya estás feliz, corderito. Complacido. Satisfecha. Pues claro, hice un gran trabajo. Bien, bien. Ahora, llegando a casa, me toca a mí. ¿Que me des mi pago correspondiente? Va a ser tan divertido verte así, corderito dulce. ¿Con qué querías disfrutar de las fiestas de Halloween? Pues hazlo debidamente. Ponte otro. Te ves maravilloso con estos múltiples trajes. Y me encantas. ¿Sabes? Siempre me has gustado. Solo que tenía que marcar muchas de mis apariencias para que nadie sospechara para que nadie sospechara de este lado tierno que tengo. y a la vez muy dominante. Ven aquí, acércate y dame un beso como se debe. mi corderito. Muchas gracias por ver este video ASMR aquí en su canal TheDubWhispers. Mando saludos a José Ríos Jorge Reyes César Augustus Iván Antonio García Jair Hurtado I Am Here Clegis Gato1234 José666 Hero Fernando Mendizábal Charlie Christopher GT Yácar25 Arturo Rondán Ángel Gómez May Leonardo Uriel Arturo Hernández Fernando Sánchez Caleb MB Javier Pérez Aldo Amador Armando Santiago Bel Cronel Enrique Jaret Martínez Yuri Jirofu José Johnny Jael Arbe Atal Yuto Relly Akuchakal Arcribra Ashbel O.O.O. El Macho con las chimichangas MGT10 Ezequiel Gisbert Kiraf Walter N Lestat Masterlolxd13 Román Schiaffino Evan Afton Pixel de Sueño Luciano López Escaperox Oscar Miranda Akiko Yo Soy Dark Samo1225 Gabriel Romero Hakuyuki Gabuno360 Hinamori Omega Parola 0 JFS222 Mauricio Quintela Max Hub Inksans 117B Dragnel Ward Blob2004 Okum Deso Virus Osiris Tomás Gómez Astro Dog Sander Kenwald Y a todos los demás Miembros del canal Que descansen muy bien Y que pasen una excelente Y linda noche languages Dos Dos D Boa Dos 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 ¡Gracias!